Aunque suene ridículo, todo comenzó con la clave del wifi. ¿Y podamos hablar o que vas a volver a las cosas? Buenas noches, bruja. No me llames así. Peínate más a menudo y dejaré de hacerlo. Yo nunca me he liado con alguien de este sitio. ¿Quieres venir conmigo a la fiesta? Gracias por el Augusto, bruja. Mi boyfriend no es nada más. ¿Qué haces? Recontar a Augusto. ¿Puedo saber por qué te crees el dueño de mi conexión a internet? Cuando quieras ya sabes dónde encontrarme. Filipe, ya. El Carmen es mi herida, despejo. ¿Por qué no quiero mirarte? ¿Qué no quieres creer? No necesito. Vale. Vale. La honestidad es una de mis colegas. ¿Y se puede saber por qué justamente quieres caminar detrás de mí? No sabía ni que habías llegado. Tengo que ir, pero... ¿Quién se ríe ahora, Dios viejo? ¿Cómo estás jugando conmigo? Sabes que lo intentamos nada más. Conmigo y con muchas otras. Me imaginaba más alto jugarse en práctica igual. ¿Te gustaría que nos regalas así? Y respetarme sin dignidad. ¿Dónde estás querido? Sé no es tu vecino. Así que voy a tener que quedarme aquí. Mi hermano Ares me ha dicho que tú le has dado la clave del wifi. ¿Cómo? Está en clave, ¿no? Tu contraseña del wifi. Sé que estás allá abajo, bruja. Y curiosamente se parece mucho a... Ares, Dios y Griego. Un mundo a lo mejor. Cuéntate el rollo de dos, ¿sabes? Un mundo a lo mejor. Pero tú. ¿Qué? ¿Tú me quieres? ¿Tú me quieres? ¿Te enamoraste de mí? Te quiero, Raquel. Voy a seguir utilizando tu wifi y tú no vas a poder hacer nada para el dinero. Rompí mi wifi a propósito para poder hablar contigo. ¿Qué? ¿Qué?